Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva hasta Balcheta, porque allí el portal Línea Sur Noticias ha dado a conocer una información lamentable, claro está, habla de un accidente fatal en la ruta 23 y que involucra a una ambulancia del hospital de Ramos Mexía. Hace instantes una ambulancia del hospital de esa localidad sufrió un trágico accidente en el kilómetro 187 de la ruta 23. Según datos recabados por este diario, una persona habría fallecido en el lugar mientras que otra se encuentra en estado muy delicado. El vehículo trasladaba a cuatro personas, el chofer, un enfermero, un vecino de Ramos Mexía y una mujer embarazada que se habían ido a realizar controles a los menucos. Lamentablemente el vecino de Ramos Mexía perdió la vida. Asimismo, el chofer del vehículo fue trasladado a San Antonio, el enfermero a Sierra Colorado y la mujer embarazada a Jacobacci, aparentemente fuera de peligro. Las autoridades están investigando las circunstancias del siniestro mientras se despliega un operativo de emergencia en la zona. Este hecho, por supuesto, ha conmocionado a la comunidad que espera más información y más precisiones en relación a lo que ha acontecido en este sentido. Por otro lado, te cuento que acabo de recibir material que tiene que ver con un correo electrónico donde precisamente la información proviene del gobierno de Río Negro. Y en este sentido, te voy a leer textualmente lo que dice la noticia siempre y cuando, claro está, podamos abrir la página que nos comunica hacia ese sector y que plantea precisamente la información que te estoy dando a conocer. Esta información, repito, habla del gobierno de Río Negro, quien expresa su dolor por el fallecimiento de un accidente de un vecino en un accidente que ocurrió con esta ambulancia. El gobierno de Río Negro expresa su pesar por el fallecimiento de un paciente oriundo de Ramos Mexía como consecuencia del accidente que protagonizó la ambulancia en la que era trasladado. Asimismo, el gobierno acompaña a su familia tanto en doloroso momento como al personal de salud pública y a otro paciente que viajaba en el vehículo siniestrado. En horas de la tarde de hoy, una ambulancia del hospital de Ramos Mexía que regresaba con dos pacientes que habían sido trasladados a los menucos para realizar distintas consultas, volcó sobre la ruta 23 por motivos que están siendo investigados. Repito, acá estoy leyendo información oficial del gobierno de Río Negro. También dice la misma noticia que estas personas que fueron trasladadas hacia esa localidad, en esa ambulancia, que lamentablemente tuvieron este siniestro vial. Los pacientes eran un hombre y una mujer mayores de edad quienes eran acompañados por una enfermera y el chofer del nosocomio. Como consecuencia del vuelco, perdió la vida el hombre, mientras que las otras tres personas resultaron con heridas de distinta consideración, por lo que fueron trasladadas para su correspondiente atención. En este marco, desde el gobierno de la provincia de Río Negro, se expresan las condolencias para las familias de la víctima, poniéndose a su disposición todo lo necesario en este difícil momento. Asimismo, se acompaña el personal de salud pública, que se vio afectado por el suceso, como a sus familias, esperando su pronta recuperación, al igual que el caso de la restante paciente que se trasladaba en la ambulancia. Repito, esto último es información oficial del gobierno de Río Negro. La síntesis de todo esto es que, en un accidente fatal en la ruta 23, perdió la vida un hombre que viajaba en una ambulancia, la cual tuvo un siniestro vial hace un rato nomás, por eso te estamos aquí dando a conocer la información y también lo que plantea en este sentido el gobierno de la provincia de Río Negro.